Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Bienvenidos a la hora de Maldita Castilla. Estamos en el capítulo 6, el acueducto. El colega NERKIN me está diciendo que por qué, por qué le he dado a la muerte mi alma. Pero claro, es que no me dejaba hacer otra cosa, tener que continuar, continuar, continuar. Y claro, esta vez es un poco complicado. Para la primera vez demasiadas cosas que estoy haciendo, que podría... Podría, claro, podría pasarme el tirón y todo, pero sin final verdadero y aprende un poco las mecánicas. Pero vaya, como hay tantos trofeos para cada final y cada cosa y tal... Ya iré yo jugando este juego más por mi cuenta y eso. Aquí viene bien esto. Mira, es como el pan y todo, tío. El pe... Pues yo creo que sí, que todos han basado el pan directamente, eh. Deberían darme una vida, eh. Que eso sí que estaría guapo, eh. Una vida ahí. Esto es igual que el pan, las flechitas estarán lo mejor de la vida y todo. Pero eso le van a dar por culo y todo. Uy, 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 qué peligro, qué peligro. Yo ni peligro, me llaman. Corre. A ver si no me matan porque me han matado ya unas pocas veces aquí, eh. Me cago la hostia, qué complicado. Este juego es muy difícil. Yo cuando vi aquí donde se consigue la lágrima, digo, madre mía, el tío aquí las virguerías que te hace, ¿sabes? Vamos. Pero virguería, eh. Vamos. Dale, dale, caña ahí. ¡Uf! Esto es como... Como el coño a la Bernarda, ¿sabes? No tiene que hacer unos juegosos. Corre, que viene el colega. que me pilla, que me pilla que me pilla o no ahí, ahí, ahí lo siento en el pecho lo malo es que si me mata pierdo eso, ¿sabes? se perdió todo, tío la llave, la lágrima se pierde un poco más cojo la bomba sagrada, chaval que es una puta pero puta, puta, puta mierda hay que tener mucho cuidado ahora, ¿eh? uff, que peligro, ¿eh? no sé si lo he dicho antes pero hay un trofeo que es no mate a la sirena no podemos matar ni una, ¿eh? es un trofeo y todo, ¿eh? esto es muy fácil lo que hay que hacer aquí es esto pum, pum, pum así todo el rato, ¿eh? y arriba está la lágrima es que esto viene muy bien este arma, ¿eh? te pone en medio ni te dan ni nada, ¿eh? el puto amo, amo ah, tú dale y pa 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 Solo nos queda una, que supongo que esta es la siguiente fase. Hostia, ¿esto qué es? Ah, ya, pa, demonios. Este es el jefe que yo dije antes que era de Pandenomium. Y esto es fácil y todo, ¿sabes? Hostia. A ver, que es de pan y de Pandenomium, ¿sabes? Del juego de PS1 y al final ya. Esto es como el pan y todo, ¿eh? Y al final un nivel de pan aquí a tope, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Que chulada, ¿eh? Venga, uno. Ahí está. A seguir para delante. Bueno. Este nivel es complicadísimo, ¿eh? Os lo digo, pero vamos, ¿eh? Joder. Qué chungo, ¿eh? Esto, pero chungo. Vamos a matar a veces ahí con el sarto ese hiper mega gusto que hay que dar ahí, ¿eh? Vamos a matar. Ah, vamos a matar. Vamos a matar. Vamos a matar. Oh, no. Oh, no. Hostia, puta. Corre que viene el caballero. A ver si me da esto mismo. A veces es que la catarata lo choca ahí o algo, ¿no? Se ha convertido en piedra. Ahí ya no sé qué habría, pero bueno. No hay ranas. Este monstruo será una rana o algo, me imagino. Bueno, no sé. Por arriba, por arriba. Vámonos. Tío de puta, qué feo bicho este, cabrón. Uy. Ahora como va a matar lo horrible este antes, pues perdí la armadura buena porque venía muy bien para este. Que no es muy complicado, pero... Pero hay que tener paciencia. ¿Cómo no? Uy. Venga. Lo mismo ni me toca y nada, pero vamos. Uy. Qué miedo, ¿eh? Tragardabas se llama. Tragardabas. Uy. Falta nada, ¿eh? Hijo de puta, y eso. Hostia. ¿Qué te pasa? Que está todo el rato ya haciendo con tontería. Ya. Pero no se acerca más, no puede, no puede, no puede, no puede. Que está aquí. Que no pasa nada. No te hayan más, Yuruga. Hijo de puta, cabrón. Que me has dejado manco de por vida. Pues ya está conseguido. Por Dios y por Castilla, Yogulines. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!